Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Comenzamos el programa del día de hoy, con un reportaje de Cubanet, donde le pregunta a los cubanos, ¿hay mucha violencia en Cuba actualmente? En resumen, las opiniones fueron divididas, por lo que después de ver este reportaje, le vamos a demostrar a todos los cubanos, los diferentes tipos de violencia que existen hoy en Cuba, y por qué hoy hay más violencia que nunca. En estos últimos años hay mucha violencia, sobre todo después que pasó la etapa de cierre de COVID, las personas se han violentado mucho. No, es la gente lo que discute, pero nadie, al final nadie, nadie hace nada. Aquí no hay violencia, aquí no hay arma. Porque se están desubicando de lo que son los parámetros sociales que deben tener, como el respeto, el trabajo. Los menores están en la calle atómico, y viene un trabajador con una mochila y lo quieren revisar, y a los menores andan con cuchillos y todo, y no pasa nada. La violencia en Cuba está existiendo ya, pero lo que no hay, ni se dice noticias, ni se dice nada, pero sí está existiendo la violencia. La miseria que hay aquí y la necesidad que hay aquí, que va a ser la violencia en Cuba. La gente se ha vuelto violencia de acuerdo a las carencias que tenemos. En Cuba sí hay más violencia que nunca. Luego del estallido social del 11 de julio, las madres de todos esos jóvenes que hoy están cumpliendo condenas, viven sitiadas, acosadas y detenidas y esto no es casual, desde este programa lo denunciamos todos los días, este tipo de violencia del régimen hacia el pueblo es rara vez denunciado por los cubanos, por miedo y temor a represarias y aquí te traigo un hecho reciente, a la madre de un joven preso político, Milady Rodríguez, se le colaron ayer en la casa, para llevarse la detenida a esbirros de la seguridad del estado. Y hermana, en estos momentos, tengo la PNJ aquí, que algo que no es represivo de la seguridad del estado, no sé a qué unidad me van a conducir, se dicen que por el delito de el inquilino, y aquí vamos, patria y vida, libertad, lo que suceda conmigo, es responsabilidad de la seguridad. Le recordamos que cada vez que usted da like a nuestros videos, 10 cubanos más dentro de la isla pueden verlo, habrá quien ahora diga que esto es un caso aislado, sabemos que no lo es. Y para demostrarte lo mira aquí como tienen sitiado a un activista, el régimen lo mantiene bajo vigilancia para restringir su libertad de movimiento y de expresión, mire aquí como Marmena logra engañar al represor, se le escabulle y lo toma por sorpresa. El represor intenta cubrir su rostro para no ser identificado, para no ser denunciado, y tener la puerta de entrada a los Estados Unidos abierta, porque pareciera que eso es lo que les ofrece el régimen y por reprimir, de otra forma no se explica que un cubano pueda prestarse para cosa tan baja como vigilar a otro cubano. Ahora continuamos con otros tipos de violencia, en este caso le mostraremos, el resultado del robo del PCS al pueblo cubano por más de 60 años. Ya ven ustedes las personas mayores a lo que se dedican, porque es lo que tienen, y es lo que están viviendo, y es lo que le ha dejado, lo que ellos apoyaron en un entonces. De la vida, en este sistema, mira lo que han recogido, y a veces esto tiene un solo sentido de verse las cosas, porque realmente es lo que se ha podido presenciar dentro de todas las cosas que ha creado este sistema. Las madres recogiendo basura, normalmente no se hubiese sido recogiendo una flor, los hombres también, sin pudor ninguno, no existe el pudor, donde están los principios, donde está la ética del cubano, donde está la cubanía del cubano, donde está la limpieza del cubano. Aquí no hay nada, aquí todo se perdió, aquí todo se destruyó completamente, ellos siguen manteniendo esto porque no tienen donde ir, para donde van a ir. Ahora habrá quien diga que esto no es violencia, o que demuestre que el Partido Comunista de Cuba le roba al pueblo, pues para esos, solo les digo que recuerden, que en los inicios lo quitaron todo con la promesa de darte más y más, y nunca te dieron nada porque más que demostrado que la educación ni es gratuita, ni es de calidad, más bien es su fábrica de crear prototipos comunistas. Si nos vamos a la salud, va que hablar si es más de lo mismo, no hay medicina, no hay jeringuillas, no hay, no hay, no hay. Mira aquí como ese régimen desampara a un impedido físico. Me llamo Lázaro López Pavón, vivo en Manatí, provincia de Las Tunas, en un apartado que le dicen manga larga. Soy incapacitado, como ven, me falta un pie. Y quiero desahogar hoy porque ayer fue mi cumpleaños y quiero decir las cosas que se conviven en este país de Díaz-Canel. Ayer comí un burro con poquito de picadillo, no recibo una ayuda, no tengo un medicamento, fui operado de cáncer. Aquí los vecinos son los que a veces se compadecen y me dan un plato de comida porque mi familia es más pobre probablemente que Dios y miren mis condiciones de vida. Mi mamá viene en ocasiones y me trae el bocadito, pero es pobre igual. ¿Usted cree que en un país así como este, como Cuba, se pueda vivir con un presidente como el que tenemos, que nos ayuda a los pobres, la madre, pa' él, pa' él y pa' él, ahí están los decolorados. ¿A quién viven aquí? Los barriga llena. Los jefes de un comercio, los jefes del gobierno, son los barriga llena, como digo yo. Por eso no estoy como este país, por el hambre y la miseria que se está pasando. Si te gusta nuestro programa y te sientes con la necesidad de pertenecer a una comunidad que sea activa en la lucha contra la dictadura, únete a nuestro canal y comparte con nosotros tus denuncias. Trabajamos 24-7 por lograr tumbar al régimen, y para los propios comunistas, que ni ellos mismos saben que es el comunismo, cuyas bases plantean atacar a la familia como institución, destruyendo dichos lazos que las unen, esto es considerado una gran violencia a las libertades fundamentales, ocurre en Cuba desde que llegaron al poder estos delincuentes, Si no me crees mira aquí a una anciana cubana, que ha vivido esta degeneración, y que ignorando el cómo o por qué sucedió, te lo cuenta. La limpieza, toda una vida fue limpieza, lo mismo el pobre, el rico, que cualquiera, y que era limpio, era limpio, ahora no se sabe quién es. Mira, nosotros vivimos en ese solar, un solo baño y un solo servicio, y ocho habitaciones, y tú no podías escupir en la puerta, ahí parás, tú no podías escupir en la puerta, porque tú tenías que escupir dentro de tu casa en la basura, o en un orinal, eso se respetaba, porque te enseñaban tus padres así, tú no podías escupir en la calle, tú no podías tirar una cárcara de plátano, ya nadie enseña a los niños. El problema es que las generaciones cambian, y entonces antes se vivía más en familia, y ahora. Antes había un respeto para cuando había una persona enferma, cuando una persona le dolía la cabeza, cuando una persona tenía un deceso familiar, ya entonces tú tenías que tener una consideración con esas familias, así era como se vivía, ya no. Esos son cambios que, claro, generacionales, porque las generaciones van pasando y van sufriendo cambios. Aquí había esa sola pila, aquí había un solo baño y un solo servicio, pero todo el mundo se llevaba bien y se acotejaban a que había que esperar eso un poquito, porque fulano se le toca ahora, ni se ponían las toallas en turno, en una soga. Oye, fulano, esa es la mía, esa es la de fulano, va atrás, este, otro, así, adelante. Yo no soy aquí, y aquí estoy.